La Ciénaga San Silvestre de Barranca Bermeja recibió a los mejores piragüistas del país en el 15º Campeonato Nacional de Canotaje, con presencia de deportistas de Chocó, Huila, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Santander. Ha sido una gran experiencia, un campeonato que se logró desarrollar con todas las posibilidades técnicas, tenemos un escenario maravilloso. El gran campeón fue la Liga de Antioquia, seguido por Boyacá y en el tercer puesto Bogotá. Una vez más ratificando que Barranca Bermeja tiene que aportar mayor calidad y mayor cantidad de deportistas a los próximos Juegos Nacionales en el 2019. Santander ocupó el cuarto lugar con 7 medallas de oro, 12 de plata y 11 de bronce, para destacar la actuación de Rosmira Ortega y Dani Palencia, quienes lograron 3 oros cada uno. Sacrificio muy grande que la otra hicimos desde principio de año, entrenando muy duro para esto, para dar una buena competencia. Yo era la de los 500 que fue la más dura que me dio y pues no disfrutar de la felicidad. Santander y en especial Barranca Bermeja se ratifican como la mejor pista del país y una de las mejores del continente.